Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Hola amigos, vamos a ver los mejores atacantes de esta temporada número 1 del año 9 He de decir que obviamente esto es algo personal, es lo que yo creo, lo que yo pienso Así que vamos a ver este top 10 de mejores atacantes de Rainbow Siege Por cierto, dejadme en los comentarios cuál operador creéis que debería estar aquí O debería quitar de aquí y poner otro en su lugar El primero de ellos para mí es Ace Vale, un personaje que literalmente te vale para absolutamente todo Y que debería estar en el 100% de los equipos siempre Vale, es rara la ocasión donde un Ace no va a utilizar su habilidad para entrar a alguna posición Tiene buena salud, tiene buen armamento, tiene una pedazo de habilidad Y amigos, ¿en qué ataque hoy en día no hace falta un Ace? Vale, un operador que al ser un Hard Breacher se tendría que exponer mucho a la hora de abrir Pero como es un Ace puede abrir desde lejos tranquilamente sin exponerse Además, su equipamiento es bastante bueno, vale De normal, como yo suelo utilizar a Ace, es literalmente reductor de fogonazo Poñuelas vertical y láser y por supuesto le pongo una mira a Goh Que para eso oye las tiene y viene más que perfecto, vale La pistola no queda otra que hacer eso Y por supuesto Hard Breacher, si tiene Claymore que de hecho debería tenerlo siempre Todos los Hard Breacher, ponérsela, vale Claymore con los Hard Breacher siempre Más que nada porque no está nada bien, vale No da risa cuando estamos abriendo una pared o estamos pillando ángulo Y de repente nos saldan desde una ventana O nos vienen desde la retaguardia Y vaya, que era la persona que tenía que estar cubriendo ahí Lástima Siguiente operador Me encanta Ran, desde que salió es un operador que me flipa Vale, y además oye que la habilidad es bastante Si que es cierto que puede venirse en tu contra, vale El tema de la habilidad Pero, amigos Un operador con mucha salud Un armamento bastante bueno Dispositivos buenos La secundaria es bueno La habilidad Todo bueno, amigos Todo bueno Porque he dicho que este personaje es como un poco Un arma de doble filo Por el hecho que cuando tú estás abriendo con Ran Ten en cuenta que tú abres muchísimo terreno Abres muchísimo hueco ¿Qué ocurre? Que no puedes estar mirando constantemente todo eso Por lo que en el momento que tú empiezas a abrir algo Y vas a piquear una zona En el momento que vuelvas hacia atrás A piquear una zona que ya habías abierto Puede estar un defensor ahí viéndote Es el punto negativo Pero igualmente Si quitamos a Sledge Si quitamos a Buck Este es un pedazo de operador ¿Vale? Porque literalmente sin exponerte Abres de todo Aunque luego sí que es cierto que puedes Bueno, puedes no Te expones bastante a la hora de volver a piquear Pero bueno, igualmente Amigos, como tengo equipado yo aquí a Ran Lo tengo equipado con Aunque esto un poco Gusto a los colores Pero bueno La R4C la tengo justamente así Reductor de fogonazo Empollón vertical y láser Aunque no sería mala idea Gente, meterle una LMG Por el hecho de que ahora Actualmente las LMG están muy buffeadas ¿Vale? Tienen menos retroceso Aunque vas más lento con ellas Da igual ¿Vale? A la hora de ponerte a piquear algo No te importa ser más lento ¿Vale? A la hora de andar Porque tú estás ya cogiendo un ángulo Y eso de que tengas 150 balas por cargador Es una barbaridad ¿Vale? De secundarias por supuesto La IT-12S es maravillosa Y de últimas Suelo equiparlo siempre con cegadoras Porque Bueno Tengo algo llamado Cerebro de as ¿Vale? Y me obliga a Ser siempre bastante agresivo Por tanto Para entrar siempre a las posiciones Y intentar limpiarlas Lo que hago es Llevar siempre a estas cegadoras ¿Vale? Me encanta Lo siento mucho Tercer operador de este top 10 De Raymus y Siege Una Twitch Lo siento mucho Me gusta demasiado este operador ¿Vale? Por cierto Eso sí Una cosa que quiero decir Es que los operadores Con DMRs O con armas semi-automáticas Han sido mejorados enormemente ¿Vale? ¿Por qué? Solo por el hecho de que En la temporada pasada Por ejemplo Tenían daño de 60 70 80 de daño Por impacto Tenemos las miras largas ¿Vale? Tenemos actualmente Las 3.5 Por cierto Esta es la configuración Que utilizo yo de normal ¿Vale? Sienciedor Primera vertical Y láser Láser para apuntar más rápido Lo malo es que os pueden detectar Pero si lo jugáis bien Si sabéis jugar como tal No hay ningún tipo de problema con esto ¿Vale? De secundaria No me gustan Lo siento mucho Me gustan dando los revolvers Por eso la P9 Y de últimas Twitch al ser un personaje super Me gusta mucho llevarlo siempre Con lo que viene siendo La Claymore ¿Vale? ¿Por qué me gusta tanto Twitch? ¿Y por qué lo he puesto aquí? Uno Porque es un personaje Que te puede salvar la vida Literalmente rompiendo Que si dispositivos enemigos Rompiendo miras Dando mucha información Porque además tenemos 4 drones ¿Vale? Tenemos nuestros 2 drones normales De información Más Otros 2 drones Pichones O 2 drones de Twitch ¿Vale? Que no tanto Información necesaria Podemos romper absolutamente Todo desde lejos Sin llegar a exponernos Un operador muy bueno ¿Vale? Y además con este pedazo de arma Literalmente vamos a limpiar cualquier cosa Dos impactos Matamos a cualquier defensor 100% Da igual lo que tenga su operador ¿Cómo iba a dejar atrás gente? A Nomad Lo siento mucho ¿Vale? Al final de todos estos operadores Que he mostrado de momento Literalmente todos Podrían estar en el mismo equipo Al mismo tiempo ¿Vale? ¿Por qué? Porque son muy buenos Nomad Un operador que literalmente te sirve Para evitar que te roten por la espalda Un operador que tiene Una habilidad Que la puedes poner Donde te dé la gana Sin exponerte Amigos Es un pedazo de operador ¿Vale? Tengo siempre mis dudas Sobre qué utilizar También te digo que Suelo utilizar un arma u otra Dependiendo de lo que me apetezca En ese momento ¿Vale? Si estoy utilizando mucho La K-74 Por lo que sea Pues cambia la otra ¿Vale? Igualmente vamos a ver por aquí Los dos equipamientos ¿Vale? Lo utilizamos en este Para aquí todo esto Y en este tampoco Hay mucho más diferencia No me gustan Ya sabéis las pistolas Que son así Sema automáticas O en este caso Con estas miras tan largas Porque literalmente no doy un barco Por eso la PRB92 Y de último Suelo utilizar tanto cegadoras Como las cargas Pero sí que es cierto Que utilicen más las cegadoras ¿Por qué? Porque como he dicho antes Esa mente que tengo De ser un jugador agresivo ¿Vale? Intentar comerme siempre el punto Eso de intentar Acabar con el enemigo Intentar limpiar zonas ¿Vale? Por eso igualmente Personaje totalmente Tier S Top Personaje que debería estar Siempre en el equipo Nomad ¿Vale? Te puede salvar de todo Y nunca viene de más Un operador como este Aunque es un operador Que gente personalmente No se vea tanto No sé si es porque Está muy infravalorado ¿Qué? Pero bueno Para mí Osave me parece un personaje Top tier ¿Vale? Un personaje que tiene Un pedazo de armamento Tiene una pedazo de habilidad Tiene literalmente Buenos dispositivos La verdad O sea un personaje Que tenga un escudo Tenga varios escudos Que los puedes poner Puedes cambiar una zona Además tienes pens Para ayudar a los hardbriches Para abrir Lo siento mucho Pero me parece un pedazo De operador Armamento Tenemos por aquí esto ¿Vale? ¿Qué arma sube utilizar en la osa? Pues la verdad es que Depende del día O sea me mola mucho La P de W Pero no es nada mal El otro arma La verdad Aquí tenemos el equipamiento Para la 5.56 Y aquí para la osa Perdón para la osa Es decir para la P de W De secundaria Solo tenemos esta Y aquí siempre suelo utilizar Las penges Que veo que en el equipo Hay un Thatcher Una Kali Bueno si hay una Kali Igualmente me llevo las penges ¿Vale? Porque Kali suele ser Ese típico jugador Que va a tomar por saco Va por libre Es Jason Statham O como se llame ¿Vale? Que va siempre a su puta gola Y no hace caso al equipo Pero bueno Osa para mi Siempre en el barco Siempre en el equipo Un personaje que de primera Se es support Puede ser lo que tú quieras En el momento que pongas los escudos Voy a meter amigos Este rosito para aquí Vamos a meter a Fuce Por el hecho de que Es un personaje que Si que es cierto que te expones bastante A la hora de utilizar su habilidad Pero como metas una habilidad Se carga absolutamente Todo lo que haya en punto De igual que haya Jaigers O que haya Guamais O que haya literalmente Lo que le dé la gana ¿Vale? Es difícil de conterer a este operador Si no sabes que te va a abrir ¿Vale? Si sabes que hay un Fuce cerca Con un C4 Ganás impacto Una Solís Te lo firmirás de primeras Pero igualmente Fuce en mi equipo Me mola bastante Además El tema del AK Bueno aquí estuve probando el escudo Que encima eso tiene escudo Pero bueno Ya hablaremos luego de los escudos Porque hay un operador Que ha metido como top 10 mejores personajes Y es un escudo ¿Vale? Y obviamente no es Fuce de primeras Gente aquí suelo utilizar mucho El AK-12 ¿Vale? Por el hecho de que Me parece un pedazo de arma Es un arma que me gusta mucho Como suena Como se dispara Como se siente disparar con ella Aunque lo he dicho Con un Con Al igual que con Rang El tema de las LMG Está muy bien esta temporada ¿Vale? Suelo utilizar justamente así Y suelo utilizar la carga de emolución pesada Justamente por el hecho de que Fuce un operador Que puede ir por libre Y que puedo estar entrando Por donde me da ganas ¿Vale? Que si quiero romper Alguna trampilla en solitario Voy con este operador Si quiero romper Por otro lado Literalmente es un personaje para Se supone que es para ir en equipo Pero puedes ir tú en solitario Rompiendo todo lo que te da ganas Esa mola mucho Está guapo Este operador gente No se ve si ponerlo La verdad Porque ya sabes que estoy acostumbrado Siempre a hacer como top 5 Mejores operadores en ataque Pero bueno En este caso quería hacer un top 10 Y pack No engañaros Lo he metido un poco de refilón ¿Vale? Porque si que es cierto que pasa Es un operador muy bueno Es un operador que Decide para abrir todos los techos Para abrir muchísimos huecos De manera muy rápida Tiene muchísima carencia de fuego Con todos los armas que tiene Porque vamos a recordar Que tiene tanto la C8 Que es un subfusil de asalto Como DMR ¿Vale? Lo he dicho 69 de daño Con prácticamente dos impactos Matas a cualquier operador enemigo O sea es una locura ¿Vale? ¿Cómo lo tengo equipado? Tenéis justamente por aquí todo esto Lo he dicho El arma principal Tampoco que se vaya demasiado Está muy bien Aquí suelo utilizar No engañaros De normal suelo utilizar la pistola Aunque no sería mala idea Utilizarla con E6 Porque rara vez te vas a poner A sacar la pistola Teniendo Digamos como su pasiva O su habilidad Una escopeta debajo del arma ¿Vale? No es una mala idea Utilizarla con E6 En estos casos Y de última Suelo ir con cegadoras Aunque al igual que ocurre Con un fusil Podemos ser un operador Totalmente Solitario Si cogemos una carga De demolición pesada Y nos vamos a poner Donde los de la gana Rompiendo todo lo que queramos Sin que nos moleste nadie Me mola mucho este operador La verdad Finca Otro operador que Me gusta tenerlo en equipo La verdad Porque al final te da Ese extra de vida Te da esa Bueno Digamos esa Seguridad ¿No? De que se oye Si te tiran en el suelo Y no hay nadie cerca Te puede revivir Y gracias a su habilidad a distancia Además ahora Con el tema de que Le han bufeado Como ya he dicho Con RAN Y con otros operadores Con LMGs Han mejorado su Su armamento pesado ¿Vale? Por tanto este operador Bastante bueno Tenemos por aquí Este es su equipamiento De la SPER La SP41 Que lo he dicho O sea Hoy en día Te renta mucho más Una metraladora pesada O un fusil de asalto De normal Tened en cuenta Que miras el daño ¿Vale? 42 de daño por impacto Aquí son 46 Ya Pero es que aquí tienes 100 balas ¿Vale? Y la cadencia Tampoco que sea muy diferente Miras la cadencia de ambas armas 700 de una Y 680 de otra La escopeta Totalmente descartada ¿Vale? No me gusta nada Pistolas Independientes La verdad Y de últimas Lo siento mucho Esa vena que tengo De persona agresiva Me hace indicar Que las cegadoras Son siempre la mejor Además podemos hacer Un combo bastante bueno Y es que al tirar cegadoras Podemos meternos Justo cuando vayan a explotar Todas las cegadoras ¿Por qué? Porque en el caso De que nos ceguemos Que va a ser bastante normal Metemos el chute Y nos quita ese efecto De cegación Por tanto Viene increíble ¿Vale? Yo Es como utilizo siempre A este personaje Aunque siempre he utilizado A Finca con la Sper Ahora que está tan mejorada Las LNG No sería mala idea Utilizar las LNG La verdad Además por fuego de cobertura Por absolutamente todo Me parece un pedazo de personaje En este caso Finca La verdad ¿Quién me iba a decir a mí Gente que después de tantísimos años Metería a Ash Como uno de los mejores operadores En esta temporada? La verdad Se parece un poco troll De hecho podría serlo Pero no creéis que actualmente Ash está bastante fuerte Por el hecho de que Si es un operador Velocidad de 3 Es decir Un personaje muy rápido Un operador que va a contraria Prácticamente a casi cualquier operador ¿Vale? Por el hecho de que Amira se la come ¿Vale? Por el hecho de que le rompe El espejo negro A cualquier operador Ya sea maestro Ya sea trampas Ya sea alambres Ya sea absolutamente todo Con sus cargas O su proyectil de voladura Se carga absolutamente todo Y además lo siento mucho Soy un enfermito de Ash Soy un enfermito De los pulseos agresivos Soy un enfermito del fragueo De ir a matar De ir a limpiar posiciones De comerme al enemigo Y que mejor operador Que este para justamente esto Lo malo Que en este caso Ash no tiene sacadoras Si no ya sería La hecatombe Volvería a ser main Ash Y lo prometo Si esto hubiera sacadoras Volvería a ser main Ash ¿Vale? Igualmente R4C Cojo la face 7 Porque tiene más balas Y cargas de emolición En la R4C Tenemos este equipamiento ¿Vale? Es el que mejor me va También tenés en cuenta Que al ponerle una mira larga Obviamente su arma Se va a ir más No es que se vaya más Con una mira larga Es que tú vas a ver Que se va más Que va a tener más retroceso ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final tu objetivo Está más lejos Y es así ¿Vale? 5-7 Si el ceo del láser Y de último Cargas ¿Por qué no le pondría nunca Ash una Claymore? No me engañe lo gente Una Claymore a Ash Para mí es desaprovechar mucho todo ¿Vale? Tenemos cargas de emolición Para abrir todos los techos Para abrir paredes Para abrir huecos Voladuras para romper habilidades enemigas Para romper dispositivos enemigos No merece la pena Con gastar una Claymore en ellas La verdad Es bastante raro Y además una Ash No va a durar tanto Como para que llegue a poner una Claymore Y esperar que alguien pase por ahí ¡Stop! ¿Vale? Una Ash es jugar sin cabeza Jugar sin cerebro Jugar Como en el año 0 de R6 Y de últimas He prometido un escudo Y en este caso es montaña Montaña actualmente Es de los operadores más rotos En el juego Aunque De manera muy infravalorada Prácticamente no lo usa mucha gente ¿Por qué? Porque la gente no sabe jugar con escudos Y es bastante raro Pero es cierto La gente no sabe jugar con escudos He visto Jugando en Pro League Que la gente Sabe utilizarlo Obviamente es un escudo ¿Vale? Es un operador ¿Vale? Pero es como que falla en cosas muy básicas Escudo Gente que actualmente ha sido más mejorado En esta temporada Literalmente es este ¿Vale? Además estamos en una temporada Que es un meta de escudos Un meta de Personajes como este Que pueden abrir barricadas de una Personajes como este Que pueden literalmente Pegarle a cualquier operador Defensor Que esté cerca Sin exponerse Por el cuerpo a cuerpo Personajes como este Que Si que es cierto Que estando agachado Se le ven las piernas Pero Al deciros que este es el mejor Escudo que tenemos actualmente Es por el hecho De que con su habilidad Se tapa absolutamente todo El poder mirar hacia los lados Sin exponerte El poder pusear Y amigos El único counter Que tiene este operador Obviamente son Uno Las trampas de lesión Las trampas de hela Cosas que te ralenticen Y por supuesto Los explosivos Pues bueno Al final como Realmente son Conters de cualquier operador Aunque en este caso Este le afecta más ¿Vale? Muchas de las veces Que estás jugando con escudos En este caso con montaña Han sido rondas Que podríamos haber perdido O íbamos a haber perdido Si no hubiera usado yo Esa montaña Porque es un personaje Que directamente te limpia zonas El solo Sin llegar a matar a nadie ¿Vale? Porque va echando Para atrás y para atrás Y si esa persona Llega a encararse Si ese defensor Llega a quedarse quieto Llega a intentar Conservar esa zona Lo más normal Es que llega a morir ¿Vale? Y más ahora Que directamente te quitas el escudo Pegas un golpe hacia delante Lo tiras al suelo Te quitas el escudo Empiezas a disparar Y encima que apuntas Mucho más rápido que antes ¿Vale? O sea, empiezas a disparar Mucho más rápido que antes Por el hecho de que Lo han mejorado enormemente ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin mucho más que decir Dejo por aquí este top 10 Mejores atacantes De Rainbow Siege Por cierto Igual Diana podría haberlo metido La verdad Y no voy a negaros Que podría haberlo metido Pero en fin Este ha sido mi top 10 Mejores atacantes de Rainbow Siege Y sin mucho más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto Denle like Y dejarme abajo Vuestros mejores operadores ¿Vale? He dicho una cosa O bueno lo he dicho Esto para mí eran Los 10 mejores atacantes Que hay actualmente En Rainbow Siege Para mí ¿Vale? No quiere decir Que estos 10 atacantes Se tengan que utilizar siempre De hecho Lo comentaba al principio De estos 10 Igual 4 o 5 Podrían estar siempre Los otros 5 Opcionales o situacionales ¿Vale? Pero bueno Mi gente Lo he dicho Dejadme vuestros mejores operadores En ataque Abajo en los comentarios Y por supuesto Suscríbete para más videitos Como estos Dale like Por supuesto Dale like Por favor ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo